Canelo. Ya van varias veces que me dicen eso. Claro que no. ¿Y de qué me están hablando? Bueno, la hija de Canelo es como bebé. Ah, no, ya lo di. ¿Conoces a Adel? O sea, la cantante sí. O sea, de conocerla no, obviamente, no la conozco. ¿Dónde está la su hija? No me parezco a Miran y Calmona y no me parezco a la hija del Canelo. O sea, no hay manera de que me parezca la hija del Canelo. Bueno, me parecen para empezar puras fotos de su hija, pero como de bebé. ¿Me quieres mantener? Obvio, sí, dame dos. No me parezco a nada. De nada. ¿De qué me están hablando? ¿A quién dirás que te pareces? Me dicen que me parezco a la bala. ¿Te pareces a la chica en mis sueños? ¿Morenos o güeritos? Güeritos. Pues me dicen que... Jeja la bala. Sí, me dicen que me parezco a la bala. Ah, Scarlett Johansson. A ver. La dirección que tengo que tomar para gustarte. Tres vueltas a la derecha. La bala... Bueno, no, esta... ¿Cómo se llama? Isabela lo... Isabela... No sé. No me acuerdo de su apellido, pero... ¿Entienden? ¿Vas a ir a Taylor? No. Pero ya fui. Y estoy muy feliz por eso. Tampoco me parezco a Scarlett. ¿Qué onda? Ella está como parecida. Tiene los ojos de que perdas. ¿Te pareces a... A ella misma? ¿Quién? La dirección es neta. Güey, ¿qué nos da? ¿A qué hora quieres a la bala? A ninguna. ¿A qué hora quieres a la bala? A ninguna. ¿A qué hora quieres a la bala? No sé por qué se prendió a Alexa. Sí, es Alexa. Sí, justo. Sí, es Alexa. Se interpuso nuestra conversación. No me parezco a Scarlett Johansson. Qué bonita estás. Thank you. Hola, qué linda. Saludos desde mi casa. Saludos. Paolo. ¿Qué no? ¿Parece para la hija del cabelo? No, se los juro. No me parezco a la hija del canelo. Yo no veo el parecido en la hija del canelo a ti y yo. O sea... No. No me parezco a la hija del canelo. Debería de responderle a mi ex. Mira. Una persona con cerebro te diría que no. Una persona como yo te diría que sí. Entonces... Depende. Depende porque te puedes... Te puedes poner en un estado emocional no muy bonito. Bajo tu propio riesgo, yo digo, pero... Ya, ya. A mí no me pregunten de esas cosas porque yo no soy buena en esos temas. Para nada. ¿Por qué saludos a todos? Me dice a mí... Hola, Javier. ¿Sí te pareces? No me parezco. O sea, es que de verdad no me parezco a la hija del canelo, se los juro. Es que, ¿por qué no hay como una foto bien de su cara? Para empezar. No comprendo. ¿Sí te pareces? Bueno, pongo música mínimo. ¿Qué quieren que ponga? Respóndele. ¿A quién? ¿Quién quit y ya es la última oportunidad? Ay, aquí sí. Apenas te uniste. ¿Te pareces a una actriz que se llama... Ana Paula Marín? ¿Ana Paula Marín? No me gusta... No me gusta mucho Blackpink. No me gusta nada, la verdad. Te voy a ser muy honesta. No me gusta Blackpink. No sé quién es Ana Paula. Siempre yo no puedo hacerlo a veces en tu cuenta principal. Es que tengo... Esta que es para likes. Después mi brief. Que solo subo videos. De que me da igual lo que subo. Y mi main. Donde sí me importa lo que subo. Última vez que comiste frijoles. No sé, pero seguro como en unos molletes. Que tiene infierno. Pon Taylor. Va, ahorita pongo Taylor. Te pareces a la persona que siempre he soñado. ¿Cuál es tu main? Es Nicoleta Luna. Punto Luna. Mira, les voy a poner la canción que... Neta. O sea, le estaba escuchando de que en art. Estaba dibujando. Y me quedé como... Tres minutos straight viendo la pared. Como hipnotizada. De que estaba súper concentrada en la letra. Se los juro. Hasta tu nombre es hermoso. Ay. Está de él. No, neta me quedé como... No sé qué me pasó. A ver. Les díganme que no soy la última. La única que le... Que le... Que le pasa eso con las canciones. Como que se mete mucho. Entonces de que me quedé como... Saber. Hay de que... ¿Te gusta el arte? Sí. ¿Cómo que no está disponible? ¿Qué equipo de fútbol le vas a... Real Madrid? Toda la vida. ¿Vas a ver a Tiro Swift? No. Ya la vi. ¿Qué haces? Estoy poniéndoles una canción. Que me hizo llorar hoy. ¿Te gusta la Fórmula 1? Dime que sí. La neta... No sé nada de Fórmula 1. Pero... Como que no tengo a nadie cercano... Que le guste. Entonces... Tienes otras cuentas de TikTok. Sí. Checa. Esta artista. Sergio Padilla Art. Ahorita la busco. Estoy intentando... Ponerles una canción. Vamos a llorar todos juntos. Jueves de Bajón. Ya te enseño... Como apa. Pinta muy heavy. Jueves de Bajón. No.